A fin de coadyuvar en el desarrollo económico de la zona del Istmo de Tehuantepec, el puerto de Coatzacoalcos en Veracruz busca formar parte de la zona económica especial de esta región. Las zonas económicas especiales tienen como función principal democratizar la productividad en su región para que sus habitantes puedan tener óptimos niveles de bienestar y desarrollo. Esta inclusión traería mejoras económicas financieras para tener un despegue mucho más importante del puerto, el cual, en 2015, fue reconocido como el Muelle de México con mayor número de manejo de mercancía, con 30.8 millones de toneladas. Con más de 647 hectáreas en sus dos recintos portuarios, Coatzacoalcos y Pajaritos, en este puerto del municipio veracruzano, se moviliza el 23% del comercio exterior de petróleos mexicanos, tanto en importación de gasolinas como en exportación de petróleo crudo. Asimismo, cuenta con el único ferrobuque en el país, el cual es un barco que transporta hasta 119 carros de ferrocarril, en los que se traslada principalmente papel, alta fructuosa, madera, productos químicos, azúcar y graneles agrícolas a Estados Unidos y Canadá, a través de la ruta Coatzacoalcos-Móvil, Alabama. Con información de Ashley Espinosa, enviada Notimex.